¡Ahí está! ¡Es Bobby Birhub! ¡Están electrocutando a Hoppy! En el video de hoy, Dog Day ha regresado. Se ha recuperado por completo. Y junto con él trataremos de salvar a Hoppy Hushkub. Todos los Smiley Critter tienen un modo pesadilla y hay que desactivarlo. Y encontraremos a Bobby Birhub. Y estaremos cara a cara con un nuevo Smiley Critter. ¡Funifox! Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Dog Day tortura a Hoppy Hushkub. Vamos a descubrirlo. Y también encontraremos a Bobby Birhub. Ok, la misión es encontrar los 6 generadores y a la vez tratar de escapar de Hoppy para ayudarla. Así que aquí vamos. Tenemos el primero. Tenemos que disparar las bengalas porque la luz lo aturde, lo aleja y hace que retroceda, que se mantenga en raya. Ok, tenemos otro generador. Y vamos para acá. Lo echamos a andar y hay que buscar el siguiente. ¡Rápido! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Salió de la nada! ¡Salió de repente! Estuvimos a punto de ser atrapados. Ok, pero reaccionamos a tiempo. ¡Un generador más! Y ahora nos dirigimos hacia el otro lado. Por acá. ¡Oh! Creo que por ahí... ¡Sí! ¡Ahí está Hoppy! Hay que lanzar las bengalas y nos vamos al siguiente generador. Por aquí no. Por aquí no. ¿Dónde rayos se encuentra ese generador? ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Hay que disparar! Ok, esto es complicado. Esto es complicado. Creo que por aquí... ¡Sí! ¡Aquí! Ok, otro generador más. Nos faltaría... Creo que solamente uno. ¡Ay, esto! Es realmente... Terrorífica. Ok, tenemos el último generador. Ahora sí. Tenemos que llevar a Hoppy a la salida. ¡Aquí viene! ¡Oh my God! ¡Viene por nosotros! Hay que llevarlo hacia la salida. Aquí va a encender las luces. ¡Ahora Mr. Delay! ¡Vamos! Ok. Lo conseguimos. Se está retorciendo. Parece que... Sí ha tenido efecto. Ok, ¿le danzó algo? ¡Oh! No te preocupes. Ella solo está durmiendo. ¿Le disparé? Un tranquilizante. No, otra vez. Las luces están apagadas. Necesitamos prepararlas lo más rápido posible. Con suerte, Hoppy no se despertará mientras esté oscuro aquí. Y por cierto, ¿tienes alguna idea de qué hacer a continuación con Hoppy? Podemos intentar encerrarla aquí para siempre. Pero lo siento por ella. ¿Qué le pasa a este edificio, maldito? Las luces siguen encendiéndose y apagándose. ¡Viene Dock Day! ¡Yo sé qué hacer! ¡Dock Day! ¿Te has recuperado? Bienvenido de nuevo, amigo. Déjame decirte un secreto sobre los Smiley Critters. Cada uno de nosotros tiene un modo pesadilla, destinado a ahuyentar a cualquier intruso en la Playcare. Como puedes ver, no recibimos una actualización de mantenimiento en años. Y nuestro modo pesadilla comenzó a funcionar mal. Con mucho gusto, sé cómo desactivar este modo completamente. Es mejor para todos nosotros movernos con Hoppy hacia el asilo. Te explicaré todo más tarde. No tenemos mucho tiempo. Hoppy, ¿cómo te sientes? Dock Day, es que pensé que estabas muerto. No estoy segura, solo me siento extraño. Sí, soy yo, Dock Day. Escucha, te pusimos en un asiento para que te cures. ¿Confíate en nosotros? Mmm, bueno. Ok, el señor Delay nos ayudará. Pero para empezar necesitamos cuatro baterías. ¿Puedes buscarlas? Ok, tenemos que ir a buscar las baterías. Aquí tenemos la primera. Ok, fue bastante sencillo. La segunda. Oigan, este lugar es el que recorrimos donde fuimos perseguidos por Crafty Core, ¿no? Espero que no nos salga de repente por aquí. Ok, tenemos la segunda. Ay, no sé, vámonos rápido. Tengo miedo. Las colocamos. Y vamos por otras dos más. Sí, definitivamente aquí es donde corríamos de Crafty Core. Aquí es donde arriba, en la parte de arriba. Oh, por Dios. Espero que no nos salga. Siento que aquí. Aquí está la otra batería. Oigan, aquí hay un montón de notas. Creo que hay muchos secretos en estas salas. Ok, por aquí debería de estar. Aquí está. Uy, vean ese lugar. Ahí es como el cuarto del doctor, ¿no? Ahí como que si te sentías mala y te ponían en esa cama horrible y te examinaban. Ok. Aquí están las cuatro. Bien. Gracias, cachorro. Escucha. Tu modo pesadilla está roto. Esta cosa está dentro de ti. Te hace atacar a todos los que ves. Aparentemente, tu miedo a la oscuridad y apagar las luces lo provoca. No tenemos otra opción que electrocutar tu cuerpo y quemarlo. El proceso es bastante doloroso. ¿Acepta someterte al procedimiento? Si no hay otra manera, entonces hazlo, Dog Day. Espero poder soportar el shock. Ok. Todo está listo. Tres, dos, uno. Ahora el shock. No, pobre Hopi. Está gritando de dolor. Qué mal. Hopi, ¿estás bien? ¿Nos oyes? Oh, me duele la cabeza. Me acordé de... ¡Bobby! Ella todavía está encerrada. ¡Bobby! Tenemos que encontrarla. Es urgente. Prometo ir por ella. Oh, no. No. No, 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 no. Espera. Está viva. Por favor, encuéntrenla. Está debajo del edificio de administración. Ahí hay un bloque de prisión. Ok. Nos encargaremos, Hopi. Te alcanzaremos. Ve. Ok, chicos. Vamos por Bobby. Aquí está. Este es el bloque de la cárcel. De la prisión. Por aquí debería de estar. Ahí está Bobby. ¡Bobby Beard Hub! En el siguiente video tenemos que rescatarla. Y recuerden que Duck Day lo ha dicho. Todos tienen un modo pesadilla dentro. Nuestro deber es desactivarlo para que no intenten matarnos. Y ahora es el turno de Bobby Beard Hub. Ve a dejar en los comentarios cuál es tu smiley critter favorito. Y deja este emoji. El siguiente video es de Motch and Games. Y Funifox necesita nuestra ayuda. Pero antes hay que recordar el lugar donde lo encontramos. Llegamos a esta nueva área. Y este es el sitio donde él vive. Ok, vamos a abrir. Y vean, aquí está. Encontramos su cardboard. Y hay que subir por esa plataforma. Hay que recordar lo que nos decía su cardboard. Funifox dice que te diviertas. Y se ríe. Vamos a divertirnos juntos. Oye, no te estás divirtiendo. ¿Te acercas? Compartiré la diversión contigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, acércate. Ah, ahora es mejor, ¿no? No olvides divertirte. Ok, nos ha dado paso. Ahora sí, chicos. Entramos a sus dominios. Abran muy bien los ojos. Uy, ahí está. ¡Cielos! ¡Ahí está Funifox! ¿Lo vieron? Su silueta en las sombras. Detrás de esa puerta. En cuanto nos vio, nos estaba vigilando. Nos vio y retrocedió. Vean, esta es la zona de la prisión. Donde se encuentran todas las celdas. Que acabamos también de llegar ahí. Donde encontramos a Bob Beauty Hub. El teléfono. ¡Ahí está! ¡Hola, extraño! Mi nombre es... ¡Funny! ¡Sí, Funny! ¿Cómo podría olvidar mi propio nombre? ¡Cabeza tonta! Oigan, como que ha quedado loco. Oye, supongo que estoy atrapado aquí. Mmm, ¿podrías... Eh... ¿Ayudarme? Deberías usar el graph pack. Tirar de esa palanca para abrir la puerta. Me ha gustado bastante, Funifox. Creo que tiene una personalidad cura, divertida. Bastante loco. Pero también parece amigable. No sé qué piensan ustedes. Vayan a dejarlo en los comentarios. A mí me ha encantado. Y le voy a poner un 10 de 10 a este personaje. Pero llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificación. Y dejar su pedazo de like. Vayan a ver el video anterior. Donde revelamos nuevos Smiley Critter. Y sus historias. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Hazgos! ¡Chao, chao!